Bienvenidos a otro capítulo de Versa y la Vida Yo soy el Puma y estoy acá con Ramiro ¿Cómo va Ramiro? ¿Todo bien? Hola, todo bien, todo bien Con un mono Con un monito Bueno, estamos para hacer el último programa sobre los videojuegos de Play 1 que todavía tenemos, que nos quedaron Así que vamos a empezar con uno que continúa lo que estuvimos hablando la otra vez ¿Te acordás Ramiro del... ¿Cómo se llamaba el Street Fighter este que era todo en SD? El Pocket Fighter El Pocket Fighter, bueno ¿Te acordás de ese juego, no? Me lo acuerdo Acá tenés el Super Puzzle Fighter 2 Turbo Tomá Este en realidad salió antes que el Pocket Fighter Yo me trae después Y es un juego de puzles Tipo el... Bubble Bobble El Puzzle Bobble Sí, el tipo el... ¿Cómo se llama? Columns, creo que es el de Family Sí Es más parecido a ese De juntar colorcitos y sumar puntos y todas esas cosas Pero muy bien hecho, muy bien hecho Con los personajes de Street Fighter Sí, tenía eso de que es muy interactivo Mientras estabas armando los rompecabezas y las cositas El personaje tiraba la Duke en el Hollywood En las técnicas Claro Todo bien ponja, se la pasaban hablando, gritando Estaba bueno A mí no me gusta mucho ese estilo de juego Pero me copaba Sí, aparte estaba bueno porque ibas destrabando cositas Que eran retruchas, tipo Cuando ganaste ponen... ¿Otro festejo? Te ponen tipo... Con Ken te ponen la manito de Ken Haciendo la de la victoria Con Julie te ponían la pulsera con pinches Como detallitos re boludos Pero que iban sumando... Sí Y te mantenían enganchado Ahora viene un peso pesado Amado por muchos, odiado por otros El rival es cool Sí Muy heavy Este la verdad que lo banco mucho O sea, me parece muy bueno Sí Yo fui de los que lo banco siempre O sea, por ahí al principio me resultó un poco chocante El estilo de juego Pero después al toque me recopó Sí, aparte tenía especiales combinados Un montón de personajes El estilo dibujo muy copado Las caras, todo como estaban hechos La música también Hubieron un montonazo de peleas Hicimos un millón de peleas Vos usabas siempre a este chabón Sí, el de espada ¿Cómo se llamaba? Ayato Ayato Y yo usaba este chabón Sí Y muy buenas peleas Muy buenas peleas Y fíjate que este trae dos CDs Si lo puedo abrir Ahí está Sí, uno es el dos Tiene la versión ponja Y creo que es tipo la... El ar... Sí Tipo creo que es la ponja la original Y el otro que es tipo arcade nada más Y la que es completa viene con minijuegos Con extras Sí Es como crear un personaje Y cosas así Que al final un quilombo Pero bocha de opciones Completísimo Me acuerdo que cuando íbamos a la casa Un compañero que lo tenía este Jugábamos al... A los penales Sí, sí, a los penales Muy copado La verdad que el rival es cool Una saga que nunca pudimos jugarle al último Que salió creo que para drinkas Pero bueno Tuvo peor Sí El Spiderman 2 Sí A mí me gustaba mucho más el 1 Acá está el 1 Lo pasa, ¿no? Sí, sacalo Acá está el 1 ¿Se ve? Sí, el 1 El 2 no puedo hablar mucho La verdad que no me copó tanto Pero el 1 me pareció muy sublime Era muy bueno Te transmitía bastante eso De poder tirar la tela araña Trepar por los edificios Y por un montón de años Fue el juego de Spiderman Viste que hubo un millón de juegos Sí Y este fue como el más logrado de todos Y después como que lo empezaron a copiar Sí Insuperable Tenía un millón de trucos Podías encontrar cómics escondidos en los niveles Sí Un millón de cosas La verdad que distintos trajes de Spiderman Las portadas de los cómics Muy mega genial Muy bueno Y el amigo final era Carnage Fusionado con el Doctor Octopus Sí, muy copado Se la inventaron para el juego Y quedó muy viola El siguiente es uno que Sí A mí me copó mucho Porque en la época que tenía la Play 1 Ni a palo tenía un Game Boy O cosas así Y como yo quería jugarle al juego de Pokémon Esta era la única opción Sí Si bien no era lo mismo Era un RPG donde te metías Le pegamos stickers Donde te metías en un laberinto Y tenías que pelear contra Digimones Tenías grupos de 3 contra 3 Pero la música muy copada Tenías todo Estos no parecían ni a palo Eran todos personajes inventados para el juego Sí Y la verdad que a mí me copó mucho O sea, le jugué Sí, estaba muy bien Y además teníamos la guía de la revista Club Play O Club Play Station Que te decía cómo pasarlo Y como estaba en inglés La verdad que fue muy necesaria, muy vital Y le llegamos recontra lejos Sí La verdad que me copó mucho Aparte tenía eso de que las evoluciones eran recontra impredecibles Sí No era como en la serie que éste evoluciona a éste Después a éste y después a éste Muy heavy Lo que dé Y hablando de Digimon Ahí viene éste, el Rumble Arena Que era una especie del Super Smash Brothers Pero con Digimon Impecable éste, la verdad Sí, una copia muy bien hecha O sea, muy entretenido La verdad que muy buenas peleitas hicimos Sí, para los cumpleaños y esas cosas Ideal Muy bueno Además entendía Después salieron versiones para Play 2 Que a mí me parecieron infumables Acá está éste, el Bemón éste Sí Y lo bancaba bastante Se rompió también el palito Pero la verdad que éste Muy piola Muy piola Me transmite muy buenos recuerdos Estoy dejando lo mejor para el final El de los campeones Habían dos de los campeones para Play 1 Este es el segundo Uno que era súper de fútbol Más o menos Fue como que lo tenía todo el mundo Pero era como que Tampoco era la gran cosa Sí, era un juego normal Pero cuando llegabas al arco Tirabas un jugadorcito Y éste era medio jodido Éste era un RPG Creo que de cartas o algo así Sí, como que En vez de estar los personajes Habían como unos cuadraditos Con la cara de los personajes Mucha gente lo decepcionó Porque mucha gente quería Que sean como el de Family Que fue como el mejor Y cuando salió éste Todo el mundo dijo Mirá, se parece más al de Family Y sí, al lado del otro De los campeones Se parece más Pero sigue siendo Una cagada al lado del otro Cagó muriendo Igual menos mal Que no era un juego tan bueno Pero lo que digo Que tenía un par de temas Que estaban buenos Campeones 2 Campeones 2 Súper verde Encima me vino En esta caja Y no me vino con nada En el costado Le tuve que recortar yo Un papelito Y dibujarle el logo Que ahora se borró todo Ahí está La piratería Ese arenero En donde se tienen que hacer Pelota a puros choques Y la verdad es que es re difícil Es un quilombo La otra vez lo bajé Para la Vita De hecho Porque dije No, este por ahí De chico No lo aprecié tanto Y te hacen mierda Y no te dejan vivir O sea Es muy dificultad O sea Tratás de decir Capaz que es como No sé Ir chocando a los demás Debe ser re divertido Una carrera en donde Chocás a los demás Y vuelan los pedazos No, no Es una carrera donde Arrancás Te hacen mierda Todos al mismo tiempo Y no hay chance Además es muy difícil De manejar Estás como el piso Todo el tiempo De hielo Y te hincha los huevos O sea Me pareció muy jodido Y el Test Drive 5 No me lo acuerdo Pero Porque le jugaba Nada más al Need for Speed Pero como nunca fui Tan fan de los juegos de auto Me lo regaló Martínez Este hace mucho No me acuerdo Si era el Test Drive O el Need for Speed Que antes de cada carrera Tenías que elegir Un millón de cosas Tipo la marca El auto El color del auto El no sé qué cosa No sé cuánto No sé cuánto Y no jugabas nunca Claro Pero quiero jugar Es un juego esto Che Se viene material muy pesado O sea Bueno Vamos con este Vamos con el clásico Los clásicos Metal Slug Imperdible este juego Qué cañón Igual el 2 creo que está Un poquito mejor A mí me gusta el 1 Pero este la verdad que es un 10 No yo banco el 1 O sea El 2 es la parte de Bueno Tiene los marcianitos Las momias Pero se me hacía un poco aburrido Este se me hacía demasiado entretenido Es como que arrancaba Se cagaba a palo Siempre los malos buenos Eran máquinas gigantes Los jefes eran muy buenos Pero este se me hace demasiado bueno Al 1 Sí Aparte tenía galería Con esos dibujos Sí Que a veces te salían cosas realistas A veces como de los 90 A veces de los mutantes O atrás hay un sol Como que se están ayudando Ahí todo Sí Toda la historia Se nota que ese NK le ponía demasiada onda Sí Afloja Mucha onda Estoy dejando Yo sabemos cuál Espectacular Como debe ser Hay uno que está 2 veces Este que Estuvo en el video anterior De abajo Y nunca lo reseñamos Zipofilter 3 Todo el mundo hablaba Zipofilter 3 Y yo me lo compré Y la verdad que Desconocía si había el 1 y el 2 O sea Porque el 3 era el más conocido Y la verdad muy bueno ¿No? Sí Aprendió Estuvo bueno Había mucha gente que se re enganchaba Sobre todo en la época de la escuela Que decían Sí, lo llegó re lejos Yo por ejemplo Esta parte nunca la llegué O sea Claro Yo no lo avance mucho Pero se me hacía que era bueno Pero tenía que estar muy emocion En el primer nivel Tenías que disparar a un piso de enfrente Y era un quilombo Sí Ah, ahora hay otro ¿Qué es esto? Mortal Kombat 4 Y Mortal Kombat 3 O sea que el tipo de filtros El tipo de filtros Estaba en algún lado Igual no creo que lo vuelvo a jugar nunca más Por ahí lo bajé para la vida Pero estaba bueno Para cuerda 2 Era muy bueno Ah Sí, sí, sí Estaba peor Estaba bueno Sí Bueno El 1 El Digimon World 1 Donde los Digimones cagaban Tenían ganas de ir al baño cada tanto ¿Por qué ese detalle? La parte de atrás es de Crash Uh, legendario Crash y Racing Pero bueno De este muchos recuerdos no tengo Me acuerdo del opening Que había un pibe corriendo en una plaza Ah Pero mucha bola no le di O sea Fue el primero que lo vi Después me enganché con el otro Y ahí quedó Sí, era complicado Bueno Acá vienen dos juegos Que tienen algo en común para mí Sí Blade Y la momia La momia Está mal puesta la necesidad No fue el sádico que lo puso al revés Blade y la momia Para mí lo que tienen en común Es que se juegan parecidos Y son recontra difíciles los dos Sí Sobre todo el de Blade Era recontra difícil ¿Y sabés lo que pasa también? Ah Nos lo regaló la misma persona Ah, sí, Amy Un saludo Sí La verdad que está bueno Porque como que regalaba siempre cosas parecidas Es como que su estilo era así Era como que Como que vio una película Dijo Che, les voy a regalar el juego de la película Sí, además te va a costar un huevo pasarlo Sí, era re difícil Lo que sí me acuerdo es que el de la momia Descubrí un truco como para Balas infinitas y cosas así, ¿viste? Sí Y ahí se volvió bastante divertido En cambio Blade nunca hubo truco de nada Y costaba un huevazo todo Era demasiado difícil, sí Muy hardcore Este a mí me copaba Sí, sí Road Rush 3D Vas en una moto Y tenés que darle cadenazos Y tenés que darle cadenazos Palazos a los de al lado Salen volando Si se chocan un auto Sí Se cagan a palo O sea, muy bueno Tenía música de heavy Pero se escuchaba muy bajito la música Así que nunca reconocí ninguna banda Pero a mí me copaba mucho Podía seguir haciendo que la moto sea más rápida O no sé Que los golpes saquen más O comprar otra moto más Sí, la verdad que este estaba para SEGA Pablo Elu lo tenía Sí Y me re sorprendió que para SEGA exista Porque se me hacía que eso del guardado De que vas guardando, no sé Las mejoras que vas haciendo Era un juego largo Y para SEGA también Para SEGA Genesis Mucho contenido tenía Estaba bueno el de SEGA Al menos Yo creo que si vos no conocías el de Play 1 El de SEGA era la gloria Pero si vos ya conocías el de Play 1 El de SEGA es como que Te pareció un poco garrón Sí Pero bueno Uh, el Pac-Man War Este también Este lo bancás mucho vos Este sí Fue una adicción Pero adicción posta a posta O sea Me ponía a jugarlo Y ponía que hasta las 3 de la mañana No paraba Sí, estaba bueno Es demasiado adictivo Es Pac-Man de aventura Pero respetando todo el tiempo Lo que es la jugabilidad del clásico Tipo Las musiquitas Todo Sí, todo el tiempo Tirando referencias al juego original Y Y nada Y tenías uno que era para Plastar a los enemigos O si no Comerlos Tipo agarrando la bolita Nadaba Se hacía de metal Tenía un montonazo de cositas Tipo para Para no aburrirte ¿Viste? Sí, la otra vez casi lo bajo También para la vista Pero dije ¡Wow! Esto es un re viaje de vida Y además La Play 1 Fuera de joda Tenía muchos géneros Pero género de aventura Sí Onde el Mario 64 No todos estaban buenos Por ejemplo El Croc El Hex Eran medio de la B A mí no me gustaban mucho Este me parecía Que sí estaba bien hecho Estaba muy bien hecho Me parecía muy digno Y hablando de juegos dignos Y de juegos difíciles Un cañón Jackie Chan Stunt Master Juego de Jackie Chan O sea Esto no es joda No es joda Uno dice Ah, te carás de risa Con Jackie Chan Y Es muy jodido Como esa película Masacre en Nueva York Que era re jodida De Jackie Chan Fijan acá El nombre de Vicente Nalo Claro Viene el chabón a nadar Entonces ¿Qué tenía que ver? No sé No, este juego Lo único malo que tiene Son los gráficos Que fueron malos En todo momento Incluso en la época De Play 1 Pero Eran todos cuadraditos Y era como medio simpático Dentro de todo Aparte uno venía del bar de núcle Del juego de las hortubas ninja Y tenía esa onda De juegos de lucha callejera ¿Viste? De beat'em up Sí Y Con pasavisos secretos Niveles ocultos Me costó un huevo Este lo pasé una vez Me acuerdo que habían Dos plataformas Y habían Tres malos No Dos malos en una Estaba yo En otra plataforma Con dos malos más No tenía nada De barra de vida La última pantalla del juego Y De pedo le gano a los dos Y me quedaba muy poca ¿Viste? Cuando no tenés nada de vida Sí Y quedaban dos malos más Y dije ¿Por qué tanto sufrimiento? Sí Me paso a la otra plataforma Y De pedo Con lo poco Me quedaba Le gano a otro malo Y después quedaba otro Y vos decís Dale Tantas posibilidades Y que pierda Ahí Aparte habían que pegarle Un millón de veces Y después esquivar los ataques Y después volver a pegarle Sí Y lo que tiene Es que no es un juego de pelea Es de lucha callejera Entonces vos a veces le haces un combo Y nunca ves bien En qué momento te pegan ¿Viste? Es como que Te pueden pegar en cualquier momento Al azar Sí Por ahí le estás metiendo Tres golpes seguidos a uno Y lo matás En cambio le estás metiendo Dos a uno Y en el tercero te pega al otro Muy hardcore Muy jodidísimo Muy heavy Para ir tranquilo Bajando un poco La adrenalina De Jackie Chan Talk story de carreras Yo no tengo recuerdos Estaba bueno Estaba muy bien Correcto Pero estaba el Crastin Racing Que después Claro Te opacaba la vida Te opaca Pero demasiado Es que cuando Me acuerdo que había Digimon de carrera Looney Tune de carrera Sí Uno de Aventuras en pañales Creo que uno de Cartoon Network Y otro de Nickelodeon Todo O sea la onda de Cartoon Se sumaron todos a la moda Y el crash les pasó por arriba a todos Sí Demasiado A ver qué tiene adentro A ver qué tiene A ver a ver Puede ser cualquier cosa Seguí tu story de carreras Ah sí Todo celeste Pero está Muy bueno Y bueno Ahora se viene el peso pesado Primero empecemos con El Worms Sí El Worms Armagedón Este sí Un cañón Este lo sigo jugando hasta ahora Sí Junto con mis amigos Y lo seguimos jugando Desde la Play 2 Demasiado bueno Muy piola Encima con un solo joystick Se te rompe el joystick Y seguís jugando con el otro Sí Estaba en español Muy copado Hay mucha gente que por ahí No le engancha Y hay muchos Worms Por eso había otro que se llamaba El Party No sé qué Sí War Party Yo el único que compré fue este Y creo que no hacía falta Comprar ninguno más Después de este Porque eran todos muy buenos precios Aparte podías ponerlo en español Que hablen en castellano Los gusanitos Me resultaba raro Que había uno en 3D Después para otras consolas Sí Y nunca le llega a jugar realmente No sé si será un quilombo O qué onda Sí Pero bueno Ahora sí Bueno el Crash 3 Crash 3 Warped En realidad estaban los 3 Pero los tengo guardados Porque los tengo entre los juegos de la Play 2 Los sigo jugando a los otros Y... Para mí Qué decir del Crash O sea el 1 El más difícil seguramente Sí El 2 Está bueno A mí me gustaba el 3 Yo al 3 lo ganco mucho No sé si les pasa Pero el 3 Se me hacía fácil Pero a la vez muy entretenido Y... Y tenías la opción después de agarrar la bazooka Y cosas así Sí Doble salto había No A mí el 2 El 2 tanto no me gustaba El 1 es una cosa rara Es como el Islander ¿Viste? Que el 2 y el 3 se parecen en el Islander Sí Pero el 1 de Aventura Island Es una cosa re difícil Y rara Y solitaria Sí Sí Bueno este es el compilado La primera vez que le jugamos a muchos de Street Fighter Es porque... Uff Me cagaron la parte de atrás Es porque venían Acá venía el S Plus A El S Plus 2 Y el Alpha 3 Sí Impecable ¿No? Que vengan esos 3 juegos juntos No Y lo también impecable era Que te venían esta etapa En donde hay personajes del Street Fighter 3 Sí Y para Play 1 no existía Entonces vos decías ¿Quién carajo es esta? ¿Quién es este? Estos dibujos tan sublimes Sí Fue como... La parte de atrás Te mostraban a todos Que no sé dónde corno estará Estará Plastificada y guardada En un cofre Sí Pero ahí te mostraban a Remi A los demás A Makoto Sí Y también a esto lo dibujamos un montón de veces Y muy genial O sea Sí Fue como viste cuando Te comés un spoiler recopado Y te dan ganas de saber qué onda Sí Y vos decís Ok El Splood 2 El Splood 2 Tienen un montón de personajes Pero estos no están ni a palo Esos no estaban Y vos decís ¿Qué pasó? ¿Cuánto más Street Fighter crees? ¿Cuándo corno van a salir estos chabones? Pero no Y además es el dibujo muy bueno Sí Y además ahí empezabas a darte cuenta De la onda que tiene ¿Viste? Como que no son Por ejemplo en el Splood 2 Y el Splood 2 Tienen un look Los personajes nuevos Como que raro Como que se conecta Sí Un poco lujoso En el Alpha 3 Es como que están todos en cuero Siempre se me hizo que era como en verano ¿Viste? Sí Todo muy jodón Muy alegre Mucho movimiento Muchos colores Muchos cosquitos La pantalla de Ken en la pileta Sí, sí, sí Muy jodón Muy reality show Gran hermano Sí Pero en el 3 Se me hace muy raro Muy apagado Porque fíjate que estos personajes No son derroche de imaginación No, no, no Y este también Y van con mucho a la onda del primer 3 Que era tipo callejones Calles Viste Los suburbios Las denuncias Personas normales Muchas denuncias Claro Pero bueno Acá es el rey de la humanidad Sí Juego definitivo Para cualquier consola Lo compramos varias veces O sea que teníamos Distintas cajas Porque cada tanto Dejaban de andar Y bueno Había que comprarlo de nuevo Esta versión Fue de la última Que compramos Pero muy peor Impecable Millones de veces Lo sigo jugando hasta ahora Lo sigues jugando hasta ahora O sea Fuertes declaraciones Lo estoy jugando en este momento Ahora lo estás jugando No está el juego acá Lo estamos jugando En el mismo Que no se caiga A ver Ahí está A mí me pasa que el Crash Tiene un truco Que es para sacar A un personaje Que ahora no me acuerdo Que era Atropi Arriba Abajo Atrás Adelante 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 No me acuerdo Era solamente las flechas Arriba Arriba Abajo La cuestión es que Fue así la cosa Fuimos a comprar A la San Martín Que queda a unas 15 cuadras Y había un kiosco De revista Con una revista Que tenía el truco Para sacar Diferentes personajes Y yo dije Fá Atropi la rompe Aguante ese personaje Y hay que aprenderse Éramos pibitos Hay que aprenderse No teníamos plata Para comprar la revista Había que aprenderse Los trucos Si o si En el momento En el momento No había ni teléfono Para sacar foto Ni nada para anotar Entonces yo le dije A Ramiro Hagamos esto Tratemos de memorizarnos Un truco En todo el camino A las 7 cuadras A las 15 cuadras No sé cuánto Era un bastante viaje Entonces durante ese viaje Venimos callados Solamente pensando Una y otra vez En ese código Habíamos hecho Como una cancioncita Para recordarla mejor Si O sea Estudiamos más con esto Que en la escuela Si De hecho la canción Yo me la acuerdo Era Viste la de Margo De los Simpsons Si Era abajo Atrás Adela Adelante Arriba Abajo Adelante Adelante Y te juro Hasta el día de hoy Me lo acuerdo por eso Fue muy épico Porque llegué a casa Lo hice Y hizo la musiquita Como que salió el truco Y dije Vamos todavía Y lo anotamos Y me lo acuerdo Y funcionó Que buen recuerdo Impresionante Bueno gente Esto termina Con un nivel muy alto Si Es el Monster Rancher 2 La vida misma El juego que nos marcó Pero El juego maldito Cuantos tatuajes nos marcó Que tenemos la versión Otra vez Que lo compramos de nuevo La versión más trucha Y la versión del Monster Rancher Bad LeCard Y te dijimos El juego maldito Y se cayó a la mierda La cámara El Monster Rancher Hay que hacer un podcast especial Del Monster Rancher ¿Por qué lo digo? Porque hay un montón de anécdotas Para contar Sobre el Monster Este hijo de mil Este bicho que nunca apareció Tricerato O sea El Monster Rancher Ramiro Definí el Monster Rancher ¿Qué sería el Monster Rancher Para vos? Es ¿Viste cuando decís Cine de autor? Sí Que no le gusta a todos Y sabés que está bien Que no le gusta a todos Pero a vos te encanta Sí Es algo así Es como la gloria Pero entendés que para los demás No es la gloria Sí Además Nacido para el segundiar Pero cuando vos te metés en esto No salís más Sí El Monster Rancher Era algo así Como yo me quise comprar Algo parecido a Pokémon Y traje ese mismo día El juego de Digimon World Que era súper cibernético Súper todo Sí Y el Monster Rancher Cuando puse el Monster Rancher Sí Vi A un ojo Con una pata Sí En el campo Caminando así Sí Y dije Uff ¿Qué pasó? En cambio Puse el de Digimon Y era el futuro Toda la tecnología Una música re ganchera Un RPG muy parecido Al de Pokémon Yo dije Fale Pasó el trapo Sacame el Monster Rancher Sí ¿Pero qué pasa? Pero posta Da para ser un poco Dentero Pero lo voy a hacer corta El Monster Rancher Es esa cosa Que vos te metés Y vos decís Yo no entiendo Cómo un ser humano Puede programar algo así Cómo puede tener tantos detalles Cómo puede ser Ser monstruos realmente Vivos Que no son solamente Un bicho que pelea Como pasa en Pokémon Y como pasa en todo Esto es un bicho Que Formás un vínculo oposta Que es un bicho Que se te puede enojar Me acuerdo que había algo Que decía ¿Qué es lo que le gustaba Al monstruo? ¿Y qué es lo que no le gustaba Al monstruo? Cuando al monstruo Vos lo entrenabas bien Podría decir No sé Le gusta comer carne Y a veces decía Le gusta Fernando Y yo tenía un monstruo Que me odiaba Y me gruñía Y decía Disleekes Fernando Yo dije Me odia Muy jodido Teníamos Y bueno Yo creo que Amelita Hacer un Sí Necesito Un podcast entero Listo Sobre el Monster Rancher 2 Algo más Que quieres acotar ahora O un podcast entero Y necesita hablarse mucho De este juego Mirá Si ponemos dos huesos Es como si hay dos ojos ¿Viste? Sí Completamos la cara Calofriante Muérete Bueno Y el Monster Rancher Battlecard También Es la galaxia Prendida a fuego Pero este ya de entrada Era un buen juego No había ningún trámite No El Monster Rancher Battlecard Yo ahora lo tengo Lo bajé en el teléfono Y en un emulador Medio chorongo del teléfono Y está re bueno Es re fácil O sea que lo podés pasar Pero es entretenido Tiene eso De que lo podés pasar Yo lo pasé varias veces Lo aprendés enseguida Por además que seas chico Y no entiendas inglés Vas jugando Y lo aprendés enseguida Y lo aprendés enseguida